¿Qué tal amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Diálogo, este espacio de información y de opinión de la radio de la Asamblea Nacional y de la Televisión Legislativa. Como siempre para nosotros, un gusto darles la bienvenida en todo el país, porque la radio está presente en las veinticuatro provincias del Ecuador, en las cuatro regiones de la patria. Les decimos a través de la radio bienvenidas y bienvenidos como siempre. También a su disposición nuestra página web en vivo punto asambleanacional punto gov punto ese. Usted puede apreciar estos programas y cada uno de la radio y la televisión legislativa a través de esta dirección electrónica. También a su disposición la televisión legislativa señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal cuarenta y dos. En Guayaquil, canal veintidós y en Cuenca, canal veintisiete. Bueno, les comento que el día de hoy el programa va a estar dedicado a la cultura y a expresiones magníficas de la cultura. En la primera parte estaremos hablando de la pintura y un mensaje muy especial de la muestra pictórica que precisamente ha puesto como escenario el palacio legislativo para esta exposición. Y en la segunda parte estaremos hablando de cine, de uno de los documentales que ha sido catalogado como el mejor del dos mil catorce por parte del consejo nacional de cinematografía ecuatoriana. Y entonces vamos a disfrutar de este espacio. En la primera parte, qué gusto para nosotros recibir a un invitado muy especial. Se trata de Luis Alberto Ruiz Saavedra, pintor cubano ecuatoriano. La exposición que tiene como escenario, como lo hemos dicho, al palacio legislativo se llama La otra jungla y tiene un mensaje. Poder amar, no amar al poder. ¿Qué tal Luis Alberto? ¿Para quién va ese mensaje? Ese mensaje va para todos y todas las personas que desde su corazón deban pensar, sentir y tratar a los demás como quieren y deben ser tratados. Eso es precisamente el mensaje. Y la obra se llama La otra jungla y no la jungla. en coherencia con este asunto de poder amar, no amar el poder. En la jungla estoy convencido y todos sabemos que los animales viven en armonía y en equilibrio. En la otra jungla no. En la otra jungla no, porque estos otros animales que pensamos estamos sin armonía y sin equilibrio todavía, porque la distribución no es todavía equitativa, desde que sobre el excedente en el primitivismo. Esa es la razón de que por qué se llama La otra jungla y por qué no se llama La jungla. Y ahí está preciso el mensaje de poder amar, no amar al poder. Ningún tigre, ningún osito pardo, ningún pajarito, ninguna boa se propone amar el poder. simplemente entre ellos viven en armonía y en equilibrio, que ecológicamente está en la subsistencia. Es cierto que en la jungla es la ley de más fuerte, pero acá en la otra jungla la ley debe ser a pensamiento, no la violencia. Esta lucha es a pensamiento y a pensamiento que hay ganarla. La otra jungla recoge de cierta manera los hechos que se registraron hace cuatro años, el 30 de septiembre del 2010. En un momento muy importante que lo va a recoger la historia del país, pero que demanda varias visiones. ¿Cuál es su visión en esta muestra pictórica? Mi visión en esta muestra pictórica está expresada en un mural de 11 metros 60 centímetros de largo y como promedio de alto 140 centímetros. Son seis lienzos de gran formato que unidos expresan la posibilidad de compartir una lectura que yo viví, que sentí, que percibí en carne propia ese día 30 de septiembre porque nadie me lo contó. Yo estuve allí desde 15 minutos para las 9 de la mañana hasta que concluyera el nuestro presidente de la República Ecuadoriana, el economista Rafael Correa, en la madrugada, en la Plaza de la Independencia, después que todos los que estuvimos allí los rescatamos. Así que nadie me hizo el cuento. Yo lo viví, lo sentí junto con mi esposa, como con muchos más ecuatorianos y ecuatorianas y de otras nacionalidades que fuimos allí a defender la institucionalidad, la democracia, la constitucionalidad, la dignidad y también no dejo de reconocer y asumo mi responsabilidad personal de que fui también a defender a un padre de familia, a un hombre que está dando su vida día a día porque en el Ecuador sucede un mundo mejor y también en Nuestra América y un mensaje a todo el mundo. Sí, también fui por Rafael Correa. Usted estuvo allí porque se sintió precisamente con esa convicción de asistir o sabía que algo más podría haber pasado en ese día. Sí, en uno de los lienzos, el primero de izquierda a derecha que he titulado Jaque, porque en una jugada de ajedrez para ganarla hay que darle sucesivamente Jaque y después Jaque mate al rey. En este caso, en esta obra, no hay Jaque mate al rey. Lo que se puso en Jaque fue, como decía anteriormente, la democracia, la institucionalidad. Anda por ahí una pregunta, ¿quién ordenó disparar? Bueno, todos los que estuvimos allí desde temprano sabemos de dónde salió el primer disparo. Tal vez no sabemos de qué arma y de qué persona, pero sí sabemos de qué bando fue. No fue del bando de los que defendíamos la institucionalidad, no fue del bando de los que defendíamos el orden público, no fue del bando de los que queremos que el mundo sea mejor y sea equitativo. De ese bando no salió el disparo, salió del otro bando. Ahí hay una respuesta en ese lienzo. Entonces, ahí también están expresos en ese lienzo quiénes eran los camuflados, qué bando era el camuflado. Como jugador de ajedrez, los alfiles responden, dan un interés jerárquico dentro del juego. Los caballos también. Los caballos están expresados como perro fieros. Las torres, la defensa, tuvieron que moverla. Los peones son los más, que alrededor del rey lo protegieron. Lamentablemente la sangre siempre cae sobre los peones. En el juego de ajedrez son los primeros sacrificados. Aquí también, en este juego de ajedrez también está, donde los colores azules, violetas, algún rojo, algún blanco, en sus tonalidades expresan distintos valores éticos que allí defendimos muchos. y otros que no tuvieron la oportunidad, pero también lo defendieron desde su fe y su pensamiento, aun cuando físicamente no estuvieron allí. Luis Alberto, le decía hace un instante que son distintas las visiones, las lecturas que todavía dejan los acontecimientos del 30 de septiembre del 2010. Y cuando usted trata de graficar con un juego de ajedrez, aquello del jaque, porque podría haber llegado al mate del rey, estamos hablando también de una figura que podría ser utilizada por la oposición de el rey, no el presidente, sino el rey. Porque claro, acá también se ha hecho el análisis que tiene tanto poder, que puede llegar a ese nivel de rey y no de jefe de estado. Bien, si quieren considerarlo rey, sea. En mí, él fue elegido, él no fue designado. Bueno, sí fue designado por la elección popular mayoritaria. Hay monarquías en otros espacios de este planeta. Yo soy de los que pienso de que la elección da un tinte monárquico también, pero no monárquico para dictadura, sino monárquico en función de equilibrio y armonía a la voz de la inmensa mayoría. En la casa también tenemos rey. Mi abuelo, en mi casa, fue mi rey. Pero ahora, mis hijos, el varón es mi rey. Mis hijas, la más chiquita, le digo mi reina, le digo princesita. A mi nieto, Michael, más chiquito, le digo mi rey. Entonces, está en independencia en la connotación, en la intencionalidad que se le quiere decir rey a alguna persona, a alguna figura. En la paradoja que hago de rey y presidente, falta un detalle. ¿Cuál? Porque en el detalle de la pintura hay un collar que tiene esta figura, esta figura de ajedrez, el rey. Tiene un collar. El collar es verde y amarillo. ¿Qué casualidad? Verde y amarillo son los colores de Alianza País. Pero verde y amarillo también son los colores de un oricha ancestralmente, antes que apareciera en esta faz de la tierra el concepto de Alianza País. Fue desde la aparición de la vida en África, Nigeria, Ifá, el mundo de los orichas. El color amarillo y verde unido significaba sabiduría desde entonces. Pero significaba también los números ocho. Y el ocho está integrado en una relación de suma. Uno más siete, seis más dos, etcétera, etcétera. En las combinaciones. Pero también tres y cinco son ocho. ¿Qué le parece? ¿Coincidencia tal vez? Será coincidencia histórica. O alguien habrá pensado lógicamente en eso. Pero en la relación tres y cinco, que también están expresos numerológicamente estos cuadros, porque los formatos no son al azar, este cuadro mide, desde que estamos hablando, mide 130 centímetros por 200 centímetros. El uno es el supremo, el tres es camino abierto, y el dos es paciencia, inteligencia y certeza. Pero en su relación estamos hablando de 35, porque estoy venerando el uno, que no lo contamino en la numerología, por concepto y por ancestralidad. Entonces, ¿fue este formato al libre pedrío? No, lo hice intencionalmente. Me acaba de quitar la pregunta que le iba a hacer a continuación. ¿Las dimensiones tienen algo que ver con esta pintura? ¿O encierra algún mensaje? De cierta manera ya me ha contestado. Por supuesto, le acabo de decir esto, las otras miden 140 por 180, y se da cuenta de que el total de la dimensión es 11, 60, 11 metros 60. 11 metros 60, uno más uno, dos más seis, ocho. Ocho, ¿quién es? Obatalá. ¿Quién es Obatalá? Jesús en la Tierra. ¿Qué quiere Jesús en la Tierra? Justicia. Estamos con nuestro primer invitado a través del programa Diálogo por los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, conversando con Luis Alberto Ruiz Saavedra, pintor cubano ecuatoriano que ha escogido el Palacio Legislativo y ya vamos a saber el porqué y si habrá otros escenarios para su muestra pictórica La Otra Jungla, con un mensaje, poder amar, no amar el poder. Ya nos ha dado las explicaciones del contenido, tanto de este título, de la muestra, cuanto del mensaje. Luis Alberto, los protagonistas de los acontecimientos del 30 de septiembre del 2010 fueron diversos. El presidente de la República, los miembros de la Policía Nacional, los asambleístas, los simpatizantes, amigos, seguidores de Alianza País, estudiantes, militares, es decir, Fuerzas Armadas. ¿A todos estos protagonistas o a los más visibles se los pudo recoger en esta pintura? Sí, estos están expresos ahí, pero también en los que estaban de oposición. ¿Cómo se los recogen en esta pintura? Que se recoge ahí, simbolizado en sus intereses también. Es bueno que existe oposición, incluso hasta en la familia, para poder alcanzar mejores decisiones. Ahora, una oposición, siempre que existe el diálogo, porque es el arte de conversar, se pueden alcanzar buenos acuerdos. ¿Qué sucede? Que cuando una de las partes se le acaban los argumentos, se le acaban los fundamentos, aparece la ira. Y yo simbolizo la ira con los colores violetas más oscuros. Cuando se dejan pasar las cosas, aparece la permisividad. Yo expreso la permisividad con los colores violetas claros. Hace falta firmeza en el diálogo, pero no hace falta violencia. Entonces aparecen los azules. Los más intensos expresan esta firmeza para la armonía. Los más claros expresan esta firmeza para el equilibrio. Todo lo que aparece ahí, expreso, yo lo vi, yo lo sentí, yo lo oí, yo lo viví, yo me asfixiaron, yo me asfixié, no, a mí me asfixiaron las bombas lacrimógenas y vinieron de algún bando. Y ese bando tenía colores violetas oscuros. Y otros bandos tenían colores violetas claros. Y más claros todavía. Fueron permisivos en algunos momentos. Ahí están representados todos, todos los movimientos políticos, todos los partidos políticos, los llamados opositores y los llamados oficialistas. Y también estoy representado yo. Vamos a continuar con este tema de los colores, que también formaba parte de mis inquietudes. Parece que le he adelantado concreto, pero de ninguna manera no hay mucha lógica en este diálogo y en esta conversación y precisamente esa es una de las características que identifica a este espacio. Diálogo a través de la radio, la televisión creativa y la página web de la Asamblea Nacional. Breves mensajes para ustedes y luego volveremos para seguir conversando con nuestro primer invitado a través de la televisión. ¡Gracias!